Bueno, les comento ahora que el ministro de Trabajo ratificó que la reforma laboral va a continuar a pesar del alejamiento de algunos representantes sindicales del Consejo Nacional de Trabajo. El ministro Alfonso Grados hizo un llamado al Congreso para que se debata cuanto antes el proyecto de ley de fomento al empleo juvenil. Las opiniones de sindicalistas y analistas sobre la reforma laboral son apresuradas, no reflejan la realidad y son especulaciones sobre una reforma que aún no se ha dado. Así de tajantes fueron las declaraciones del ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Son apresuradas, no reflejan la realidad y están especulando sobre una situación que no se ha dado. La reforma laboral la estamos construyendo, estamos trabajando y para ello requerimos espacios de diálogo y de apertura, justamente aquellos que ellos están bloqueando. Refiriéndose al alejamiento de los representantes de los gremios sindicales ante el Consejo Nacional del Trabajo, indicó que no estaremos sujetos a la voluntad de ellos y no paralizaremos el CNT ante sus inasistencias, advirtió el ministro de Trabajo. Las puertas del ministerio están abiertas para quienes quieran laborar en esa ruta. Yo no voy a paralizar mi actividad porque dos centrales sindicales hoy en día están dejándome sin cuórum en el Consejo Nacional del Trabajo. Encontraremos otros mecanismos de diálogo directo con los trabajadores y empleadores y la sociedad civil vinculada al tema laboral para fortalecer la posibilidad de una transformación a favor del trabajador peruano. El ministro también formuló un llamado a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República a fin de que debata el proyecto de ley de fomento al empleo juvenil, cuya iniciativa aguardan miles de jóvenes en el país. Esa norma fue presentada al Congreso de la República para su discusión en el seno de la Comisión de Trabajo hace dos meses. Hasta ahora ni siquiera es programada en la agenda. Por lo tanto, entendemos que ahí tampoco hay mucha voluntad de buscar un cambio favorable a los jóvenes. Frente Amplio lidera esa Comisión de Trabajo. Confiamos que en las próximas semanas pueda ser puesta a discusión la norma. Yo no estoy planteando aquí que sea aprobada a carpetazo, pero que por lo menos sea puesta a discusión, ¿no es cierto? El ministro Grados informó que el proyecto refiere que los tres primeros años el costo de salud será asumido por el Estado y una vez que entre en aplicación se calcula que generaría hasta 50.000 puestos de trabajo formal por año. El titular de trabajo también informó sobre el programa de Trabaja Perú en Emergencia, sobre los que se viene aplicando con énfasis en las 11 regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Precisó que en la región Tumbes se ejecutarán 104 obras con un presupuesto de más de 5 millones de soles.